No tiene caso ya, seguir con esta farsa, es inútil continuar así, de nuestro amor no queda nada, la rutina se encargó, de matar nuestra ilusión, el frío acabó con nuestra luz, de nuestro amor no queda nada. No tiene caso ya, seguir, o te marchas o me voy, te juro que es mejor así, que seguir fingiéndonos amor, quizás te duela ver llegar el fin, te juro no te duele más que a mí, es un fracaso igual para los dos, por eso es mejor decir adiós. Que Dios bendiga tu camino, es lo que quiero, y que tu mundo sea diferente, que encuentres a alguien que te brinde amor del bueno, que te den todo lo que no te di, tú mereces ser feliz, no llores es mejor así, ojalá me vaya bien, y que nunca me arrepienta de este adiós, aunque me duele el alma, no daré ni un paso atrás, es mejor para los dos, no vernos más, fui feliz mientras duro, pero si ya no hallamos, es mejor decir adiós. Ojalá se vaya bien, yo te deseo, y que tengas mucha suerte, que Dios bendiga tu camino, es lo que quiero, y que tu mundo sea diferente, que encuentres a alguien que te brinde amor del bueno, que te den todo lo que no te di, tú mereces ser feliz, no llores es mejor así, ojalá me vaya bien, y que nunca me arrepienta de este adiós, aunque me duele el alma, no daré ni un paso atrás, es mejor para los dos, no vernos más, fui feliz mientras duro, pero si ya no hallamos, es mejor decir adiós. Música 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 Música